En el caso de las indagatorias que hace mención, queda claro que la Auditoría Superior del Estado, que es otro ente legitimado para efecto de presentar denuncias y querellas, en el caso del daño patrimonial en términos de los informes financieros de la Cuenta Pública 2010-2011, no veo algún comentario sobre ello. Mi pregunta sería si la Auditoría Superior del Estado no presentó denuncias penales al respecto y me gustaría conocer el dato en específico de las acciones que llevó a cabo la Auditoría Superior del Estado respecto de todo el proceso de fiscalización, de detección y las acciones penales que ellos hayan iniciado, porque aquí se habla de oficio, el Ministerio Público solicitó al Servicio de Administración Tributaria del Estado, todo lo concerniente el tema de la deuda pública, en donde simplemente se acompañaron 20 contratos. Quiere decir entonces que la Auditoría Superior del Estado no ha hecho alguna actividad al respecto. Hasta ahora, de la Auditoría Superior de Hacienda, pues no tenemos alguna cuestión propia que vaya en contra de la persona Núnderto Moreira Valdés. No quiero decir con esto que no existan o no van a existir, sin embargo hasta ahorita no tenemos una condición de esa naturaleza, no tenemos una evaluación abierta en ese sentido. Perdón, ahí acoto. No era contra el tema, mi pregunta, perdón, procurador, era todo el tema de la deuda. O sea, no hay, porque no vienen relacionadas todas las denuncias. Quiero entender qué es todo lo que existe en la Procuraduría por el tema de la deuda. En el caso de la Auditoría Superior del Estado, no presentó denuncia ninguna, entonces. Bien, me estoy circunscribiendo al punto, diputado, por el cual se hizo la invitación a comparecer en esta ocasión, que era un punto muy específico. Por supuesto, si se requiere de mayor información, pues no haremos, no se temen en ningún problema. No es un tema que debe ser aquel, usted procurador, el tema de la deuda, ni mucho menos saber si existe una derivación, el tema por denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado. No tenemos respuesta a este momento. No hay, nada más, no existe denuncia penal alguna por Auditoría Superior del Estado. Hasta ahorita no lo traje. Creo que es importante y le agradezco la respuesta concreta.